Presenta Algo Especial Lila Nuestra Estrella Lila, Lila Morillo Lila de Venezuela Lila del mundo Lila la grande Sensacional Lila Nuestra Estrella No te vuelvas a cruzar por mi camión Me das pena y lastima de ver Suplicando que hoy vuelvas conmigo Que si mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera terminaba Mucho menos pedirte que regrese Pero no me vuelvas a decir que tú me quieres En tirosa Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí, que es de tu historia Si me buscas, es porque te contiene Lo que digas, me lo sella de memoria Irá una vez, dirá no quiero muerte Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida Yo te juro Que te tengo que olvidar Queridos amigos Reciban un cordial saludo desde Venezuela Cuando esta noche les vamos a ofrecer En algo especial internacional La figura máxima de nuestro país Este especial va a estar dedicado a Lila Morillo Y en un minuto continuamos con este especial De algo especial internacional Esta noche con la gran figura de Lila Morillo Ya regresamos